De la Eñe Ahora si que si, comienza la partida La actividad, la actividad Esto es bonito, un timbo en petal Si como se... Se come esto Calamar 2 contra el amor Ya lo vemos Por la boca Y nunca la dropeado parece A priori Si ya había 4 me pegaron Si O ha fallado el manis Oye La fiesta de Graves y Packer Va a ser vale Hay que decir que la skin de Gasol no va a ser La verde esta on point La verde Vamos a echar la amarilla Que es simple De pokemon Y de momento una ventaja clarisima para la flan Si no, no Gasol no Gasol no está consiguiendo ni conectar golpes secos Ni tampoco meterse con Bueno, esa es la clásica de De Inkling Ner a jab gratis Eso, doble nerf, grab Esos son los combos locos de Inkling Nadie me ha dicho más Es que esto no se ha sacado Así que... Pero le resacas el buffo de Malaga Si no mira Korg Korg te resaca quedó segundo Tío Jajaja Por eso te digo La resaca no es un problema en Malaga Pero le ha venido a Gasol Que está ganando Para la manera de... Entre la ventaja En este momento lleva casi una stop de ventaja De la ventaja Me han echado No sé su posición Tengo un lápiz para que no lo consigue Este es el lag Este es el lag Es el lag O sea, el lag Es el lag Sería algo No, que no lo consiga La verdad que dominando muchísimo Se nota que es donde se vive Tiene muy difícil Es que me sorprende porque le hay que partir Si, algo si... Si, algo si decían Pero no sé Pongo que... Tau de mitad de la partida Madre mía ¿Qué es esto? Para que la resaca le baja Bueno, al menos un stock Ya empieza a decir Bueno, ya puedo hacer cosas Puedo intentar conseguir algo Pero está a dos rollos Vaya Vaya, si juega bien... Uy, yo no estoy entrando Bueno... No, no, no No te campo, eh Este... Me ha dado la vuelta Bueno, vamos a ir... Estaba a 35 Tiene ahí gratis El... Oh, ya Eh... Me ha dado No, no No, no No, no Ahora mismo... Cualquier cosa que le de mínima Ya está muerto No, no, no 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 La gente llega a porcentajes de los que... Aún mata Es decir, en los que... Aún es útil Entonces Ya está muestro Veo una partida para... Rambert Bastante cara La verdad que... Bastante... Sólido Por suerte, guidance Ha empezado un poco a... Digamos... A remontar poco a poco Se ha despertado un poco En el segundo stock Ha empezado a ir... Quitarle el primer stock al menos... Le ha costado un montón Ha tenido una ventaja impresionante Quizás ahora, eso le de un poco más de ritmo. Va a sacar a Wolf. Si, es su otro pick. A mí me gustará a los Ditto a lo mejor también. A mí me pasa eso, obvio. Se me quedan fatal. El Ditto Smonga al final depende un poco de... Si, pues es como que... Hay que ver, hay que demostrarlo, ¿no? Que te da esa presión añadida, pero... O que no es mejor que yo, o tal. Un poco es... Pero bueno... En principio... Si, si, he estado un día. No, pero... Ten en cuenta que él jugaba Falcón en 4. Y al final, Falcón en 4... Jugaba mucho eso. Baita un puni... Mix-up... Y Wolf en el personaje también se juega así. Por lo ha matado. El campo... O sea, perdón. El pueblo también es un poquito más grande esta vez. Pero está afuera. Y también por el lado. No tengo igual lo que él te da. Estaba afuera. Y por lo que te podemos gastar. Se trata de forma de arriba. El va a subir. Te da... Bastante ventaja si estás abajo. Si, si. Si, si. Si, el que está arriba... El que está arriba... Puede decir... Persona. Un momento... Un poco mejor la... Gang. El meme por ahí. Esa los Wolf... La gente... Menuda un iros. Gang. Buena. Ahí se va. Se ha ido corriendo. Gang. Gang. Santo Gang. Madre mía. Está reventando el stick. No puede salir. Está pasando. No puede salir. No puede salir. Ya está. No puede salir. No puede salir. No puede salir. Pero el rodillo... Estaba utilizando las muertes fácil. Y no. Para que haya de 6. No está dando. No sabe lo que hacer. No creo que se pueda recomproner todo lo que tenga tiempo, como siempre. Tengo que dejar esas clases. Si esta debe también. Tengo que dejar así. Y eso. No es que lo mire muy sólido. A 80 y se lleva la partida. Con un Rage de menos 3 ha sido suficiente. Muy sólido Flambeiri. Muy sólido.